Hola, hoy quiero invitarlos a que conozcan nuestra clínica móvil MasterBet. En ella realizamos controles sanos gratuitos para las mascotas como ayuda a la comunidad. En esta oportunidad estamos en Puente Alto, junto a Eric, quien trajo a Leonard a su control sano. Que consiste en un examen clínico general en donde medimos frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y revisamos la condición general de nuestros pacientes. Además, aprovechamos de explicarles a los dueños sobre las vacunas, desparasitaciones y ayudarlos con las dudas que tengan. Y recuerda, la salud de tu gato depende de ti. Síguenos en nuestras redes sociales en donde podrás encontrar donde realizaremos nuestros próximos controles sanos. Y si tienes consultas, escríbenos a mastercat.cl y nuestros veterinarios responderán todas tus dudas. ¡Nos vemos!